Hace unos cuantos meses Ana Brenda Contreras nos estaba anunciando que se retiraría del medio artístico por algún tiempo. Ella mencionó que dejaba a un lado su carrera como actriz para buscar su bienestar personal. Desde ese momento Ana Brenda Contreras se la ha pasado con su familia. Ha creado un canal de YouTube donde comparte videos con diversos aspectos de la vida y a lo largo de este tiempo ha recorrido el mundo. Pero también ha disfrutado del amor. Así es, esta guapa actriz nos presume de su nueva pareja. Y aprovechando le dedico unas muy bonitas palabras de amor. En algún momento, al igual que con todas las parejas en algún punto de su vida, las especulaciones de un nuevo romance en la vida de Ana Brenda Contreras rápidamente empezaron a surgir en internet. Anteriormente Ana Brenda Contreras fue pareja del también actor, Iván Sánchez. Y aunque ellos se veían increíblemente bien juntos y se veían muy unidos, para sus seguidores sí fue algo triste saber que ellos habían terminado. Esta pareja había coincidido en una telenovela y la química desbordaba por nuestras pantallas. Pero a veces esa química no es suficiente. En algún momento Ana Brenda Contreras también fue relacionada con el actor Julián Gil, con quien sí ha creado una hermosísima amistad. Y ambos expresan el uno del otro con muchísimos halagos, lo que puede confundirse en una relación amorosa. Aún así, a través de redes sociales, esta actriz se mostraba soltera. Pero sus seguidores ya queríamos verla en pareja, ya queríamos verla feliz, acompañada. Y es que recientemente Ana Brenda nos cautivó con el programa Tu Cara Me Suena, como una de las presentadoras de la emisión. Y aunque en serio se ve increíble con cada uno de sus atuendos, esta vez el protagonista fue el amor. Ya sabes que por ahí y por allá había unos cuantos rumores de que Ana Brenda y Zacharias Merhem empezaron una relación desde hace meses. Pero a pesar de que el empresario ha sido muy cercano a la familia de la actriz, hasta este momento nada era certero. De Zacharias sabemos que es un empresario, tiene dos hijos, lamentablemente perdió a su esposa, y que su hermana es una muy, muy grande amiga de Ana Brenda. Por lo que podemos decir que prácticamente el romance se dio ahí, en la familia, adentro de la casa. Fue entonces que el día de hoy Ana Brenda Contreras gritó su amor a los cuatro vientos. Y no solamente aclaró que ama a Zacharias, sino que también era un hombre protector, que la nivelaba y le daba perspectiva, dejando ver lo feliz que le hacía estar a su lado y compartir esos instantes juntos. Ellos fueron vistos por primera vez en los Latin Grammys del 2019, y de hecho fue en el mes de junio pasado, que se empezaron los rumores de que ella andaba con un nuevo hombre. En ese momento desconocíamos su identidad, únicamente sabíamos que era un amigo de la familia, y que la familia de él la quería muchísimo, y esperaban que pronto formalizaran su relación. En la fotografía que Ana Brenda subió a su cuenta oficial de Instagram, se ve que los dos están bien juntitos, y es que precisamente fue cumpleaños de Zacharias, por lo cual Ana Brenda le dedicó las siguientes palabras, La enamorada novia también lo felicitó, publicando una foto de Zacharias cuando era bebé, un recuerdo que subió a través de sus historias. Esta primera imagen de la pareja revolucionó las redes sociales, y no solamente sus fanáticos celebraron, sino también una infinidad de celebridades. La periodista Paola Rojas los felicitó, al igual que Chantal Andere, pero ellas no fueron las únicas. También pudimos leer comentarios de Sandra Echeverría, Julian Gil, Madison Brown, Adriana Luvier, Jimena Herrera, Gerardín Bazán y muchos más. ¿Tú qué opinas de esta pareja? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de Zacharias, el nuevo novio de Ana Brenda Contreras? ¿Crees que ahora que la relación ya se hizo pública, nos comparten a través de redes sociales este caminar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!